Último tema, el que le gusta Néstor Flow, este tema, le gusta Néstor Flow. Hoy empieza el toque de queda, atención, no salga, mire, mire, es que al dominicano, a ver si yo me quillo, uno le explica la vaina, no salgan hoy, no salgan hoy, honesto hoy, le va a dar su camarazo. No, y vengo fuerte, y no se pongan bravos, y no me digan que, hoy Néstor Flow, papá tarima, síganme en la fanpage, Néstor Flow, en la fanpage, estoy tomando cursos de inglés porque no se sabe si nos vamos, una embajada por ahí, en la fanpage, Néstor Flow, papá tarima, usted le da a seguir y usted va a ver todo el recorrido, el toque de queda con su momento jocoso, gente que se manda y le caemos atrás, entonces gente muy seria que las hallamos, que las hallamos, las hallamos bebiendo en los rincones, entonces le ponemos la cámara. Me han tirado mucha gente, que si tú me hallas por ahí, no, yo vengo ahora, toque de queda 2.0. Ok. Eso no es que dije. Las personas, los negocios de comida, los restaurantes. Déjame decir algo, excusa, déjame decir algo después. Si usted sabe que es a las 7 el toque de queda, quiero que me saquen este pedacito, Sí, 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 ok. Atención. Si es. Atención país. Atención país. Si es a las 7 y usted es un pobre, usted es pobre económicamente, usted sabe. No, 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 de pocos recursos se dice. De pocos recursos, sí. usted sabe que no puede hacer nada a las seis porque el diablo está al acecho y usted cierra los ojos son las siete y diez se embulló usted arranca así a las cinco y media a recoger si tiene un comadito los tigres, los fiados se eliminan tú entiendes, a las cinco y media por ahí y ya a las seis algo usted está trancado tranquilo, camino a su casa y no hay ningún problema porque se la van a poner difícil un saludo el comandante candado el dato que tengo en esto es que no va a ser la policía no, no, no tengo el dato de que quienes van a patrullar en la calle va a ser el cuerpo militar y esos militares te dicen a ti, mira no voy a hablar dos veces te subes o te vas a subir o te subimos entonces la queja de esto viene de los empresarios que trabajan de noche la gente de los restaurantes de los colmadones bares que dicen que no van a aguantar más los muchachos que estamos ahí ahí mismo a un pobre Bitcoin ellos lo que quieren es que le dejen con un delivery ellos lo que quieren que por ejemplo no me cierre tú sabes nos trancamos un sitio los muchachos trabajan le ponen un motor ahí para que ellos vayan y despachen eso es lo que quieren los dueños de negocio pero lamentablemente miren que es lo que pasa con lo de delivery el delivery en la noche en la noche los cocineros tienen que estar metidos ahí se van a estar metidos ahí aparte de los cocineros alguien que te ayude con el servicio que tal vez la cajera o sea son muchas personas empleados hay gente de medicina que van a decir yo estudio medicina por ejemplo que es un médico como yo tengo el permiso o el coro de la gente de Neto Flow que son periodistas y se van a parar ahí y no tengo el permiso yo creo que por eso creo yo porque ahorita no me vengan a comer en las redes sociales creo yo entonces vi hasta Doño de Valle en la capital que estaban quejándose que querían abrir oye como con restricciones pero mi pregunta es ¿qué necesidad tiene un bar de abrisos? porque yo si quiero beber me bebo en mi casa yo no puedo beberme dos cervezas y estar en distanciamiento con un tapabocas cada vez que me di un traje me vuelvo yo loco así sin ¿qué será? yo bebiendo contigo me meto en sentimiento mi amigo abrazarlo no lo pasa es que quieren los bares parece ser entonces si la gente se muere ¿cuáles van a ir a ver? ¿cuándo lo abran? porque eso es lo que tiene que pensar no es una necesidad bebé y me excusan los dueños de bares ¿qué entiendes? o Vandy Camilo que nos sigue nuestro pano o Vandy Camilo o Vandy Camilo y esa gente que también nos sigue que lo vi en una rueda de prensa expresando que iban a abrir los bares que ellos quisieran que los bares se abrieran con las medidas pero yo no entiendo cómo tú abrí un bar yo preguntando yo buscándole la lógica déjame analizar espérense pensé no entiendo todavía cómo tú vas a abrir un bar y en ese bar tú abriendo el bar yo bebiendo mi traguito porque yo no voy a beber solo supongo yo tengo que estar con un pana o con una pana o con una pana no yo digo eso es hipotéticamente yo no 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 dale para atrás no 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 entonces cuando uno se sienta hasta el pana por ejemplo Neto y yo iba hablando Neto y yo vamos a estar conversando pegándole un trago entonces va a ser incómodo yo estando aquí Neto al lado mío no sé no sé si tú me está entendiendo claro claro ah Neto que lo que eh uh y Neto diciéndome a mí dime y después que yo tenga par de tragos que yo borré todo hasta la macarilla yo ni la macarilla me voy a acordar si si bebo eso es un ejemplo un caso hipotético que yo bebiera eh un hiperbole exacto eh pero hoy usted temprano se traiga en su casa tranquilito cena se pone a ver los videos de los sosobrosos en las redes sociales nítido se pone a ver a Telenor tranquilo y no salga de su casa Neto Flow Neto Flow eso es así señores quédense en su casa que no lo quiero ver allá arriba tranquilito sentado Neto dice quédense en su casa pero dentro de su corazón de su mente exacto es loco que salga para caraylo no no es que yo va a ver muchas personas detenidas porque tú sabes ah ah no por el flaco yo iba a matar y de motor espérate que ese es el flaco eh me mira eso es así señores no debemos tomar conciencia tú sabes que a las 7 tiene que ir recogiendo una hora antes para que usted llegue a su casa tranquilo y si usted está en una clínica usted en un trabajo si usted en un trabajo y hay empresas porque yo sé que hay jefes que son malos exíjale un papel su carta exíjala sí a los muchachos míos que ya están nítidos claro porque después un problema usted preso entonces él si va a salir a buscar lo va a caer preso también es un problema a los buenas a los buenas dígame ahorita tú verás la gente diciendo cuando va a garrin y que ay yo no sabía sí es verdad porque repetir repetimos la información eso es como como la sirena perdón la cuña eh recordarles que a las 7 de la noche hay toque de queda hay toque de queda por favor esto no se sabe donde vayas a parar así que vayan métase en su casa